Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por la vida, por un nuevo día, una nueva oportunidad de poder contemplar la hermosura de la creación. Gracias Padre porque a ti te place darme este privilegio de llegar a tu presencia con un corazón agradecido. En esta hora te pido Padre por todas aquellas personas que están con dolor en su corazón por la pérdida de un ser querido, otros están pidiendo un milagro de sanidad. Cuántas personas hospitalizadas, Padre, que su familia no tiene acceso a ellos, no pueden visitarles. Padre sé propicio, papá, por favor, ten misericordia de aquellos enfermos que no tienen alguien que les lleve una palabra de fortaleza. Padre en el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora a pedirte un milagro para aquellos que están pidiendo un milagro en un ser querido, aquellos que están pidiendo sanidad para un ser querido. En esta hora, Padre, yo me uno a esas peticiones que hay de sanidad. Yo sé que está establecido para el hombre que va a morir, pero habrá un despertar. Por eso es importante, papito, que des la oportunidad de poder llegar con el mensaje a aquellas personas que están al borde de morir, que usen los médicos, Padre, para que puedan darle palabra de vida, no solamente un medicamento que les calma el dolor, sino que también puedan desplazarse médicos con el conocimiento de la verdad, médicos que son libres de pecado. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que seas propicio. Yo sé que hay necesidades apremiantes. Hay muchas necesidades, Padre. Por eso yo vengo en esta preciosa hora a pedirte que seas propicio, que des salvación a aquel que está a punto de morir sin Cristo, que le des la oportunidad de reconocer que el sacrificio de Jesús llevado a cabo en la cruz del Calvario está vigente para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio, papito, por favor. Hay mucha necesidad. Padre, sé propicio, papá. Escucha el clamor de aquellas personas, Padre, que están clamando un milagro de sanidad. Oh, en el nombre de Jesús, en esta hora yo me uno a esas peticiones, a esas necesidades, a pedirte que seas propicio. Yo sé, Padre, que cuando tú haces un milagro en la vida de una persona, de una familia, muchos vienen al conocimiento de la verdad, muchos vienen a ser libres por el hecho de que te conocen ahora como sanador en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que nos des la porción de tu palabra, que nos ayuda a vivir mejor. Muchas gracias, Señor, porque esta petición está en el trono de tu gracia. Solo depende de ti que cumplas el propósito en la vida de cada paciente, de cada enfermo. Los que ya determinaste, Padre, de llevarlos al descanso eterno, pues sé propicio. Ponle paz en el corazón de sus familiares, pero aquellos que todavía tienen la oportunidad de vivir un tiempo más, que sea para servirte, para honrarte y para obedecer tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Creo que es bien importante reconocer que hay necesidades. Quizás usted no tiene un ser querido enfermo. Quizás usted no tiene alguien que está padeciendo de una enfermedad de una enfermedad, de un cáncer terminal, por ejemplo. Hay personas que están sufriendo el dolor, están sufriendo en un hospital. ¿Cuántas personas necesitan el apoyo de alguien que les pueda dar una enfermedad? Que les pueda dar una palabra de aliento, una palabra de vida. Pero usted sabe, en las circunstancias que estamos viviendo, a veces no se puede visitar en los hospitales. Está bien difícil, pero tenemos la confianza en que Dios tiene todo bajo su control. Por eso es importante que nosotros los que hemos creído en Cristo hoy más que nunca podamos anunciar a los cuatro vientos que Dios quiere libertar al hombre del pecado. Me hace meditar la palabra en San Juan, capítulo 8, verso 31. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Veamos al 33 lo que le respondieron. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. En pecado solamente podemos acercarnos a Dios, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y apartándonos. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces quiere decir que un pecador que confiesa su pecado arrepentido, si tiene acceso a la presencia de Dios. Por eso yo quiero invitar a cada persona que me escucha, a cada persona que tiene acceso a las transmisiones que estamos haciendo, que debe de permanecer en la palabra, si es que ya ha creído en Jesús como su Salvador. Una persona sin aceptar a Jesús como su Salvador, la palabra no le va a funcionar. Aquí cuando Jesús está hablando es con personas que habían creído en Él, habían aceptado su mensaje. Estas personas estaban pensando que estaba Jesús hablando de una esclavitud, ser esclavo de los hombres. Aquí está hablando de una esclavitud pecaminosa. Por eso es importante que usted, amado oyente, cada día que usted se levanta, usted debe de examinarse si realmente usted es libre. porque dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero porque dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y si usted es esclavo del pecado y no se arrepiente, usted jamás va a tener acceso a la presencia de Dios. Como le digo, un pecador puede tener acceso a la presencia de Dios cuando confiesa su pecado, cuando se arrepiente. Y aquel que confiesa su pecado, dice la Biblia, y se aparta, alcanza misericordia. Por eso yo quiero invitarle hoy, amado oyente, no condicione la sanidad de su ser querido o de usted mismo. Quizá usted está en un estado bastante crítico refiriéndonos a la salud física. Quizá a usted le han diagnosticado un cáncer. Quizá a un ser querido le han diagnosticado un cáncer, un tumor, una enfermedad, mortal. Y quizá usted ha gastado mucho, pero está condicionando a Dios. Hace algunos años fui a un hospital a hacer una visita donde había una mujer muy joven llorando, lamentándose porque estaba a punto de perder a su primer hijo. Él había tenido un accidente y estaba en coma y no había un buen diagnóstico para él. posiblemente al desconectarlo a este joven podía morir. Los médicos ya le estaban anunciando que se preparara porque tenía que firmar para desconectarlo porque le estaban dando aire artificial y estaba a punto y estaba a punto de morir. Una mujer que era esclava del pecado. Cuando llegamos como mensajeros porque me acompañaba a otro consiervo y le dimos el mensaje de salvación. Le dimos el mensaje al muchacho y le dijimos que si él oía que manifestara que estaba oyendo el mensaje aquel jovencito inmóvil en aquella cama pero fue tanto el dolor que yo sentí mi corazón al ver aquel jovencito al borde de partir a la eternidad. Le dimos el mensaje de salvación a esta mujer esta mujer dijo que si si Dios le sanaba a su hijo ella entregaba su vida a Cristo condicionando el milagro condicionando el favor de Dios y me dio tanto dolor en mi corazón al ver la dureza del corazón de esta mujer estaba viendo que su hijo estaba a punto de irse a la eternidad y ella estaba con ese rechazo a un mensaje de libertad a un mensaje de vida a un mensaje de salvación no que le estábamos insistiendo a esta mujer pero era tan grave el caso que me ponía en ese momento como que si era uno de mis hijos que estaba ahí al bordo de morir y se quebrantó mi corazón derramé lágrimas y puse mis manos en el joven y le dije yo no sé si tú vas a escuchar la oración que yo voy a hacer pero te pido señor que seas propicio si a ti te place levantar a este joven yo te pido con todo mi corazón a pesar de que veo dureza en el corazón de su madre para recibir el mensaje yo te pido con todo mi corazón dale salvación a este jovencito y el joven empezó a mostrar lágrimas en sus ojos fue la única manifestación que dio que derramó lágrimas pero su madre no quiso aceptar a Jesús como su salvador porque dijo que si si Dios le levantaba a su hijo iba a aceptar a Jesús sino no y me vine muy triste por ella pero se llenó de gozo mi corazón porque al ver esas lágrimas de ese joven yo entendí que este joven estaba entregándose a Cristo como a los tres días lo desconectaron y se fue a la eternidad nunca más he sabido de esta mujer como quisiera que escuchara este mensaje pero no me gusta estar insistiéndole a las personas de que vengan a Cristo solamente soy un mensajero que aprovecho las oportunidades que Dios me da de anunciar al mundo que hay vida eterna para los que creen que Jesús es el hijo de Dios que el murió y resucitó para darnos vida por eso yo le invito amado oyente si usted ya es cristiano si usted ya ha creído en Cristo y quiere ser un discípulo verdadero tiene que permanecer en la palabra porque sin la permanencia en la palabra no vamos a poder ser verdaderamente discípulos del Señor y vamos a vivir en cautiverio porque a través de la palabra somos enseñados como hacer para agradar a Dios como eliminar el pecado porque el que practica el pecado esclavo es del pecado aquí lo dijo Jesús en el capítulo 8 verso 34 dice Jesús de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el pecado separa al hombre de la presencia de Dios es imposible por eso hay mucha gente que se molesta cuando nosotros les damos el mensaje y les decimos que en pecado estamos separados de la presencia de Dios y muchos se molestan se portan bien solamente dentro de un edificio donde se hacen ceremonias pero al salir de allí practican el pecado desenfrenadamente y se consideran que son hijos de Dios tenemos que enseñar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libres de la de la condenación en el que todo aquel que está sin Cristo está para poder confiar en Dios tenemos que entregarle nuestra alma nuestro corazón él le invita hoy amado oyente a que si usted es hijo de Dios gócese disfrute el privilegio de ser hijo de Dios y que usted pueda anunciar esta verdad a aquellos que están en padecimiento aquellos que están condenados a muerte hay gente que está sufriendo porque está con una enfermedad y tiene la oportunidad todavía tiene uso de sus facultades que puede entender que hay un mensaje de oportunidad que está vigente pero hay personas que a pesar de que saben que se van a morir que no hay cura para su enfermedad pero si se le dice que entregue su vida a Cristo no quieren no quieren ¿por qué? porque piensan que el evangelio de Cristo es una farsa que todo esto es una religión y empiezan a pelear empiezan a hablar de una iglesia que no es verdadera y cuanta cosa a mí se me entristece mi corazón y es mi naturaleza Jesús vivió esta naturaleza que yo tengo solo que la vivió sin pecado pero él se le entristecía el corazón cuando veía a la gente como oveja sin pastor esto quiere decir personas que no tienen el cuidado de nadie a mí se me entristece el corazón cuando veo personas sufriendo por la ignorancia que se ha apoderado de su corazón de su mente y no le quieren dar oportunidad a que Dios transforme sus vidas siempre en estas oportunidades de predicar el mensaje de salvación me gusta testificar y perdóneme si usted me ha escuchado muchas veces de este testimonio pero en un viaje misionero yo me encontré con un hombre que iba de viaje para una ciudad y cuando entable una conversación me cuenta que su esposa la han desahuciado los médicos por un derrame cerebral y está en una cama esperando el momento de morir y que no la puede traer para su aldea o su comunidad porque está esperando que mejor muera en el lugar donde está muy accesible a un hospital o a una funeraria y recuerdo que le dije a este hombre que soy un mensajero y he visto que Dios hace sanidades cuando le creemos y cuando oramos conforme a su propósito Dios se manifiesta entonces yo le dije que si me permitía ir a orar por por su esposa y me dijo claro que sí con mucho gusto lo espero deme la dirección donde usted está ubicado con su esposa y yo llego mañana muy de mañana yo estaré llegando y antes de irme a orar por esta mujer me reuní con mi esposa ella no podía ir conmigo y había dos de mis hijos estaban ahí oré con ellos y mi esposa les digo apóyeme en oración yo voy a hacer una visita voy a llevar un mensaje de salvación a orar por una mujer enferma y cuando y cuando llegué al lugar estaba una de sus hijas en la sala de la casa donde estaba esta mujer postrada en una cama y cuando me vio llegar y le dije que yo era un mensajero del evangelio de Cristo que había hablado con el esposo de la señora que estaba enferma y yo no sabía en este momento yo no sabía que era hija de esta mujer que está enferma y cuando ella escucha que yo soy cristiano evangélico se cerró de una manera impresionante y sabe que otra vez entristeció mi corazón de saber que hay gente que rechazan tanto el evangelio el evangelio que transforma vidas el evangelio que Cristo predicó si Jesús eso era lo que cuando él delegó a los a un grupo de discípulos los envió a sanar a los enfermos a anunciar el reino de Dios a decirle a la gente que el reino de Dios se ha acercado y su servidor era lo que iba a hacer a ese lugar a esa visita a decirles que hay un mensaje de oportunidad para aquel que está alejado de Dios y que aquel que está enfermo si se acerca a Dios con fe Dios puede hacer un milagro yo no iba a impactar a estas personas con el don de sanidad yo iba por un mensaje de salvación y definitivamente había una tremenda necesidad cuando ella me dice ella es mi mamá aquí ya han venido a hacerle ceremonias y nosotros tenemos otra creencia que la que usted tiene y empezó a querer debatir ahí conmigo y empezó a quererme sacar de allí de momento el papá de esta muchacha oyó que su hija estaba revuelta en la sala y salió de la habitación donde estaba con la esposa la mamá de esta muchacha y él cuando me ve me dice pase adelante y ya no le hice caso a la muchacha y entré el hombre cerró la puerta y empecé yo a hablar con él empecé a hablar con ella una mujer que estaba vegetal ahí sin poderse mover y empecé a darle el mensaje de salvación cuando yo le mencioné que yo era un cristiano un servidor de Dios y que me gusta llevar el mensaje de salvación y que me gusta orar por los enfermos porque yo un día estuve enfermo y al darme cuenta que ahora estoy sano yo le sirvo a Dios con tanto agradecimiento anuncio el mensaje con tanta convicción de que Dios es real que Dios perdona que Dios restaura y cuando yo le mencioné esto a esta mujer lo que hizo fue rechinar los dientes rechazándome como mensajero también igual que su hija entonces empecé a hablar con el hombre con el esposo de ella y le dije mire varón la Biblia dice que el que confiesa que Jesús es el hijo de Dios y cree que Dios le levantó entre los muertos es salvo y para convertirse en hijo de Dios solamente hay que hacer esa confesión de fe creyéndome en su corazón usted le gustaría entregarle su vida a Cristo me dijo si si es así si entonces le digo ahora confiese con su propia boca estas palabras le dirigí a una oración de fe luego le digo ahora usted es un verdadero hijo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo y los dos como hijos de Dios vamos a orar por su esposa para que Dios le haga un milagro y usted lo pueda conocer como su salvador como su sanador porque ha sanado a su esposa le pusimos juntos las manos y usted le digo usted no tiene la experiencia en orar quizás por un enfermo le he estado pidiendo de una manera quizás en lo que usted está atribulado usted le ha pedido a Dios pero hoy usted tiene el derecho y el acceso a la presencia de Dios por cuanto es hijo de Dios porque ha reconocido que Jesús es su salvador y empiezo a orar padre en el nombre de Jesús yo te pido que tengas misericordia de esta mujer y de repente esta mujer habló y dijo yo también quiero recibir a Jesús como mi salvador dos almas para Cristo oré por sanidad por esta mujer me vine se terminó el viaje misionero como a los dos años me encontré con la grata noticia que esta mujer está sana que esta mujer Dios la sanó por eso es la pasión que tengo amado oyente de anunciarle que si usted conoce la verdad será verdaderamente libre del pecado de la esclavitud en el en la que usted está por cuanto no cree en Cristo me da tanta compasión de ver gente que está tan aferrada a una religión a una tradición que están echando a perder la gran oportunidad de recibir un mensaje de vida por eso yo quiero invitarle hoy no cuestione la sanidad en un ser querido ni usted mismo no la cuestione prepárese para ir a la eternidad con Cristo y si a Dios le place levantarlo sanarle ese cáncer sanarle esa enfermedad usted puede vivir para contarle a otros que Dios es capaz de darle oportunidad de vivir los testimonios para eso los cuento y sé que algún día alguien va poder decir aquí en el muro en esta transmisión decir lo que este hombre está diciendo es verdad yo soy testigo de eso porque de lo que le estoy diciendo hay testigos en cierta oportunidad se entristeció mi corazón ¿sabe por qué? porque un siervo de Dios me dijo en determinada oportunidad me dice yo quisiera que aquí se manifestara lo que tú dices que se manifiesta allá los milagros en los viajes misioneros y porque aquí no veo nada y el Señor habló mi corazón me dijo no hay peor ciego que el que no quiere ver que de hecho es un dicho que la gente dice yo entendí que Dios me estaba hablando porque el que me estaba diciendo es un siervo de Dios pero no tienes ese nivel de fe o no sé que era lo que estaba viviendo en ese momento que me dice yo quiero ver esos testimonios aquí pero aquí no es a mí que me corresponde testificarlos aunque algunas veces si lo he hecho en una oportunidad yo le contaba que yo estaba llevando a un hermano a diálisis muy enfermo muy enfermo el siervo y una mañana me dijeron que no lo iba a llevar yo que un hijo lo iba a llevar y que yo lo fuera a traer como a las 10 de la mañana me alisté para irlo a traer pero lo lo impactante de esto es que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nosotros vamos a como hijos de Dios vamos a ser gente de bendición aquí y esto es aquí miembro de esta iglesia donde el Señor me tiene como misionero y déjeme decirle que que esa mañana yo desperté con un deseo de comer pescado y desperté con ese deseo de comer pescado que rico sentí el paladar con un sabor a pescado y aquel deseo de comer pescado y me voy a traer el hermano y cuando él sale de la diálisis me dice tío moi te cuento que hoy tengo un deseo de comer pescado desde que me vine para acá quiero comer pescado esa es la unidad en el espíritu alguien que estaba de una manera muy grave y recuerdo que que le dije yo esto es de Dios porque yo desperté lo mismo y pasamos por una tienda donde venden pescado y compramos unos pescados grandes llegamos a su casa los preparamos y usted ve que yo siempre a veces tomo fotografías a la comida para testificar lo bueno que Dios es por la provisión para dar un mensaje de que es mejor cuando estemos vivos que publiquemos que la estamos pasando bien para que cuando los muramos que estén publicando lo que éramos cuando estábamos vivos mejor algo de lo que hacemos tenemos de publicarlo en vida porque esto es testimonio para otros y sabe lo más impactante de todo esto amado oyente es que cuando estaba servida la mesa para comer los alimentos que habíamos preparado que eran los pescados Dios habló a mi corazón y me dijo publica la sanidad de tu hermano publica que está celebrando la sanidad de tu hermano y se lo y ahí lo ve en facebook donde dice celebrando la sanidad de mi hermano y que me perdone las familias si me equivoco pero yo siento en mi corazón que se sintieron mal al ver esa fotografía porque dijeron el hermano Moy está loco como va a estar publicando si él sabe en la condición que este hombre está con los riñones muertos entonces si no lo pensaron pues perdónenme pero porque es difícil de creer saber que alguien tiene los riñones muertos saber que alguien está con cáncer en la vejiga y está terrible la condición y que alguien aparezca celebrando un banquete y publicando en facebook que está celebrando la sanidad si ellos se molestaron razón tuvieron ya han pasado muchos años los médicos se han sorprendido como están los riñones de este hombre por eso hoy una vez más yo voy a terminar esta transmisión a decirle a usted que Dios es fiel pero él quiere que seamos sus discípulos y seamos verdaderamente libres pero para esto se necesita permanecer en la palabra de Dios no vamos a poder eliminar el pecado si no permanecemos en la palabra de Dios por eso yo le invito a usted si usted quiere ser verdaderamente un discípulo del señor si usted quiere ser verdaderamente libre del pecado tiene que permanecer en la palabra para que vive en obediencia de lo contrario no va a poder no va a poder y si usted es ya cristiano confíe en el señor porque Dios es fiel él nunca nos ha dejado desde que venimos reconociendo a Jesús como su salvador esa convicción yo la tengo y me aferro a ella y por eso invito a aquellos que son cristianos y están enfermos que se una conmigo y se cante quizás unas frases de este cántico que dice estoy confiando señor en ti quizás algunos podrán decir una locura de lo que hace este predicador me lo han dicho muchos que estoy loco que estoy enfermo de la mente que lo que busco es fama que lo que busco es seguidores lo que busco sabe que es que la gente venga a Cristo porque los días son malos están difíciles y solamente los que estamos en las manos del señor son los que podemos vivir en paz en esta vida algunos dicen que descansa en paz el que se muere porque no descansamos ahorita que tenemos vida en la paz que el señor ofreció la que sobrepasa todo entendimiento amigo oyente si usted no ha venido a Cristo y también está enfermo hoy voy a orar por su sanidad pero primero entreguenle su corazón a Cristo pero no condicionado como esta mujer que quería que Dios le levantara a su hijo para después aceptar el sacrificio de él para su salvación no amigo oyente el mensaje que yo le predico es incondicional usted tiene que reconocer que está destituido de la gloria de Dios y que necesita acudir al oportuno socorro la salvación está vigente mucha gente con dureza de corazón se está yendo al infierno porque porque no quieren creer la verdad solamente si usted reconoce que nunca ha aceptado a Jesús como su salvador dígale señor Jesús soy pecador entiendo que soy esclavo del pecado pero a través de la palabra de tu palabra yo hoy te recibo como el único y suficiente salvador perdona mis pecados líbrame de la condenación dame vida eterna quiero vivir confiado aquí quiero vivir en paz aquí porque hoy he entendido que el reino de los cielos está aquí para darme un nuevo rumbo de vida si usted con esas palabras y con todo su corazón cree Dios puede transformarle a una persona totalmente diferente de lo que ha sido y si está enferma dígale te pido sanidad para testificar que tú me sanaste que tú me has dado oportunidad de vivir quiero compartir con otros que verdaderamente tú sanas porque me has sanado con esa oración de fe usted puede obtener una sanidad si Dios le place obviamente cuando a mí me invitan a orar por un enfermo yo no le doy falsas esperanzas a la gente yo pongo mis manos y le digo Señor si a ti te place en el nombre de Jesús yo declaro sanidad para honra y gloria de tu nombre por este hermano que Dios le restauró los riñones lo único que yo hice fue acompañarlo varias veces al hospital y fortalecerlo llorar en la intimidad pedir un milagro por él y de momento el Señor lo sanó entonces eso puede suceder con usted hoy ahora como le decía únase conmigo a cantar un poquito sin música porque Dios lo que quiere escuchar es lo que sale de nuestro corazón yo siempre quiero ser un mensajero nunca he querido imitar a nadie ni aún a mi pastor él lo sabe soy un mensajero que mejor me gusta estar atrás de las cámaras o si estoy enfrente de las cámaras pero tiene que ser hacer las cosas guiado por el espíritu y por eso hago la locura que voy a hacer de cantar estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy estoy confiando Señor en ti perdóneme que si me ve que me estoy limpiando porque me quebranto me sensibilizo cuando cuando me toca compartir de esta manera unase conmigo y si usted puede cierre sus ojitos y no se enfoque en mis gestos no se enfoque en el tono de voz enfóquese en que si usted es una persona agradecida con Dios usted tiene que estar confiando en el porque el no le ha dejado ni le va a dejar y dice así estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy estoy confiando Señor en ti puedo descansar puedo descansar una morada Cristo me dará si el sol llega a se oscurecer y no brille más yo igual confío en el Señor no me va a fallar que precioso es confiar en el Señor ahora ríndase a Él yo me rindo a Él yo me rindo a Él sólo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel si usted quiere ser fiel a Dios permanezca en la palabra porque eso le va a ayudar a vivir agradando a Dios sólo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre he de amar para que usted pueda ser verdaderamente libre usted pueda vivir de una manera que pueda ver en su vida milagros de parte del Señor así es que como le digo si usted tiene un ser querido enfermito solamente pídale a Dios Dios puede darle sanidad Dios puede darle la oportunidad de vivir más tiempo obviamente si a Dios le place pero si el sol llegara a oscurecer y no brille más para usted porque ya se fue a la eternidad pero Jesús fue a preparar una morada eterna y esa es la confianza que debemos de tener todo lo que estamos en Cristo Dios le bendiga será hasta la próxima oportunidad gracias por los que me saludaron por aquí por el medio y si tiene alguna petición déjemela ahí escrita yo voy a darme otros minutitos más después de la transmisión para orar por aquellas peticiones exclusivas que me hagan llegar si usted puede transmitir a otros la transmisión yo le voy a agradecer porque me está ayudando a transmitir el mensaje a otras personas a aquellos que no han sido alcanzados aquellos que quizás necesitan una oración de fe un mensaje verdadero como el que su servidor le ha transmitido hoy en este día que le vaya bien en todo lo que emprenda este día y que Dios le guarde y le dé la oportunidad de conocerlo como un Dios salvador como un Dios sanador como un Dios proveedor de acuerdo a la necesidad que usted tenga así puede llegar a conocer a Dios Dios le bendiga y ha sido un privilegio si usted venía llegando pues comience desde cero la transmisión para que escuche lo que Dios envió hoy a través de mis labios gloria al Señor bueno aquí me están pidiendo por una petición amén siervo ahí estamos orando por su mamita y declarando que Dios está al control de la vida de ella siempre tenemos que tener esa verdadera confianza de que Dios está al cuidado de sus hijos y que Él es fiel y nunca nos ha dejado para que como un Dios que sociedad el trabajo es que Dios les